A sus 93 años de edad, esta señora que le vamos a presentar ha perdido por completo la vista y debe seguir apoyándose en su hijo que tiene un tumor en su rostro. Ambos se enfrentan una situación muy difícil que hoy usted podría ayudar a cambiar. La vida se ha encargado de ponerle difíciles pruebas a don José Luis porque desde muy pequeño quedó ciego, pero no se limitó y descubrió un talento en su voz. Sin embargo, ese don está a punto de perderlo porque su garganta se ha inflamado, igual que el resto de su cara, a causa de un tumor. Hasta la cara se me ha hinchado toda. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene ese problema? Hace, llevo a cumplir dos años. La causa es que falta de evolución en el oído. Siento como que tengo una basura adentro. ¿Y en el rostro qué siente usted? En el rostro, nomás que tengo, hechado todo, hechado. Él llevaba sustento a su familia, pero esta enfermedad lo ha postrado y ya no puede trabajar. Ahora la responsabilidad recae en los hombros de su hermana. Algunas de las personas que están más ayudadas aquí a la casa también, a mi mamá. Entonces, esa situación es la que me ha estado molestando más también emocionalmente. ¿Le da un poco de tristeza? Sí, porque imagina usted pasar todo el día y toda la noche aquí en la casa. Yo trabajaba en la música, pero no nocturno, en la música popular mexicana. Don José Luis vive en un humilde hogar en la colonia Guatemala, en San Salvador, al lado de su madre, Doña Angelita. Quien tiene 93 años de edad y ya no puede ver. Me gusta trabajar, me gusta lavar trastes, vacés, trapear, todo. Ayudarle un poquito a su hija. Pues sí, eso quisiera yo, pero como no puedo, lo único que me hace falta, lo primero es el dinero, porque no manejo ni cinco. Y lo segundo, que me quisiera hacer oficio. Si usted desea ayudarlos, puede comunicarse a los números 72954618 o al 70599272 y cambiar el rumbo de su historia. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión.